Fue el camino en el que decidí, fue como una llamada de alto, de empezar a indagar en qué estaba pasando en mi cabeza, en mi cuerpo. Y ahí empecé a descubrir la parte de cómo cambiar un estilo de vida y el impacto de lo que yo consumía y de lo que yo comía en mi depresión. Y una de las cosas que encontré fue que para mí, no estoy hablando de todo el mundo, pero para mí el azúcar refinada, de consumir azúcar refinada, era una de las cosas que me hacía llegar a niveles de depresión. Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. El taller de hoy es un tema bien interesante que para mí, yo creo que es uno de los temas que más me llama la atención, que es el tema en cuanto a la salud, estilos de vida, en cuanto a tener una salud más plena. De por sí, bueno, aquí Joana, ella es coach certificada de un programa de uno de nuestros mentores que se llama Eric Edmits y él tiene un programa que se llama WildFit. Yo he estado en el mundo de la nutrición por muchísimos años y he aprendido de todo lo que tenga que ver con nutrición, lo he aprendido también. Pero sí queríamos traerles un poco lo que era el WildFit el día de hoy. Más allá, que es una de las cosas que tiene WildFit, que no se trata realmente de una dieta, que es lo que le sucede a la mayoría de las personas. Y es lo que dice nuestro mentor aquí, Eric Edmits, que la palabra dieta fue algo que fue robado por la industria alimenticia como para demostrar lo que es un cambio temporal en tus hábitos alimenticios para conseguir el objetivo de perder peso. Cuando en realidad dieta como tal, como él lo menciona, todos tenemos una dieta. O sea, los mamíferos tienen una dieta, los peces tienen una dieta, los seres humanos tenemos una dieta como tal, que son las cosas que nosotros deberíamos comer y las que no deberíamos comer también, las cuales que nuestro cuerpo no está preparado. Pero lamentablemente, bueno, sabemos que la industria alimenticia, al igual que otras industrias, también han tratado de manipular todo lo que es información. Lo que sí es importante es que yo creo que este año, este año yo creo que ha sido uno de los años en los cuales las personas en general se han dado cuenta la importancia de la salud, porque lamentablemente las personas no valoran la salud, sino hasta que la pierden. Entonces, cuando no tienen salud, ahí es cuando dicen, ay, si hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello, realmente hubiese tomado decisiones diferentes. Y eso sucede no solamente en la salud, pero en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, no es hasta que nosotros tocamos fondo y hay una situación grave en nuestras vidas que nos hace reflexionar. No es hasta cuando perdemos a nuestra pareja, no es hasta cuando perdemos nuestra casa, no es hasta que perdemos nuestros hijos, no es hasta que perdemos, y en el caso de la salud pasa exactamente lo mismo. Hasta que no nos vemos en una clínica hospitalizado por una condición que pudo haber sido prevenida, entonces en ese momento no le prestamos atención a la salud. Y ahorita yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es eso. O sea, sabemos de que la primera línea de defensa que nosotros tenemos para combatir el COVID no es ni la vacuna, no es ni nada. La primera línea de defensa, aparte de las otras recomendaciones que nos han dado, siempre va a ser tu sistema inmunológico. De por sí, si nosotros analizamos cuáles son las personas de alto riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, van a ser personas con otras condiciones. Van a ser personas con diabetes, van a ser personas con problemas cardiovasculares, van a ser personas con cáncer, van a ser personas con sobrepeso, van a ser fumadores. Y todo eso tiene que ver muchísimo con lo que es las enfermedades de estilo de vida, que eso es algo que a Johanna y a mí, a todas las personas que estamos en esta industria, nos choca escuchar, porque realmente se trata de eso. O sea, se trata de malas decisiones que se fueron tomando en el camino, que lamentablemente han afectado a tu salud. Y vamos a estar claros en algo. Sin salud nosotros no somos absolutamente nada. Nada, 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 nada. Tú puedes tener muchísimo dinero en tu vida. Puedes tener todo el dinero de tu vida, pero si tú no tienes salud, no te puedes disfrutar de ese dinero. Tú puedes tener la mejor familia del mundo, pero si tú no tienes salud, no puedes disfrutar de tu familia. Tú puedes tener lo que tú quieras en tu vida, pero si tú no tienes salud, no vas a poder disfrutar eso que tengas. Porque vamos a recordar que nuestro cuerpo como tal es ese vehículo que nos permite a nosotros hacer esas cosas. Y si nosotros tenemos el vehículo en malas condiciones, lamentablemente no vamos a poder cumplir muchas de las cosas que nosotros queremos hacer. Porque también hay otra cosa que es muy importante. La mayoría de las personas, cuando habla de dietas y estilos de vida, siempre se van a los extremos. O sea, es que no puedo hacer esto al 100% o es que tengo que hacer esto al 100%. Y yo pienso que tiene que haber un balance. O sea, yo normalmente, yo como saludable 90%, 95% del tiempo. Pero bueno, como buen italiano, me encantan los vinos. Es algo que no he dejado. Me gusta el café, aunque a nuestro mentor odia el café. Yo me tomo mis cafés también. Y ese tipo de cosas así. O sea, el hecho de que tú tengas el 95% o el 90% de mi estilo de vida diario es cosa saludable. De por sí, aquí estoy tomando algo que Joana va a reconocer. Que es un alcalá y ser un jugo totalmente verde. Yo hago ayunas, yo como muchos vegetales, yo me hago mis jugos verdes. Y el hecho de entrar en un estilo saludable no quiere decir que más nunca vas a comer pizza o que más nunca te vas a comer una soda o que más nunca te vas a comer un helado. Eso ya es llevarlo a un extremo. Realmente sí lo puedes hacer. El problema que tienen la mayoría de las personas es que lo hacen más que todo, es la regla. La regla es comer no saludable y la excepción es comerse una ensaladita de plato al ladito. En vez de hacerlo al contrario, que realmente la excepción para ti en tu vida tiene que ser comerte el heladito, tomarte el refresco, comerte la torta si quieres o la pizza. Esa debería ser la excepción. La regla debería ser siempre comer saludable. Para mí, yo soy de los que opinan que la salud es como una cuenta de ahorro. Todo lo que tú hagas durante el día, durante la semana y durante el mes va a determinar si estás sustrayendo de tu salud o le estás abonando a tu salud. Entonces, ahí tú tienes que darte cuenta de qué es lo que tú estás haciendo diariamente. Si todo tu día es de pizza, pastas, arroz, carbohidratos, bebidas azucaradas y todo eso, ¿qué crees tú que estás haciendo allí? Estás sustrayendo constantemente de tu cuenta de ahorros, de tu salud. Si tú no estás haciendo absolutamente nada, no estás haciendo absolutamente nada para sumarle a esa cuenta de ahorros como jugos verdes, ejercicio, hacer ayunas, comer saludables, comer vegetales, comer frutas, ese tipo de cosas así, obviamente va a llegar un momento que vas a pagar las consecuencias. Entonces, por eso es tan importante, por eso es tan importante que nosotros no pensemos en esto de un estilo de vida saludable como una dieta, sino lo veamos como un estilo de vida, algo que nosotros tenemos que hacer día a día. Así que con esto, me encantaría presentarles a nuestra facilitadora de hoy. Ella es Joana Mercados. Joana Mercados, aparte de ser una gran amiga que conocí el año pasado en Croacia, en estas conexiones que son de por vida, en las cuales tú creas una amistad con estas personas. Joana, súper maravilloso haberla conocido a ella y a su esposo. Así que ella es una conferencista, ella es speaker, es coach de WildFit, también ella es autora, también ella ha escrito algunos libros. Y bueno, le voy a dejar aquí a Joana para que hable un poquito más acerca de ella. Joana. Alfredo, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Qué rico poder... Una de las cosas que yo disfruto muchísimo, yo en este momento vivo en Estados Unidos, una de las cosas que disfruto muchísimo es tener la oportunidad de interactuar con mi gente latina. Y entonces qué delicia poder estar aquí con ustedes. Gracias, Alfredo, por tener el espacio para que estemos aquí juntos. Y bueno, como decía Alfredo, una de las cosas que es importante es qué porcentaje de lo que leemos y escuchamos recordamos después. O sea, si solamente estoy escuchando y observando algo, qué porcentaje de lo que escuché y observé voy a recordar un mes después. Bueno, la realidad es que solamente es 20%. Si te interesa, más del 40%. Depende del tema, exacto. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es... ¿Por qué? Porque hay conferencistas... Lo que dice Ismenia es muy importante. Si me interesa el tema, pongo más atención. Pero hay temas que son interesantes, pero desafortunadamente el conferencista no es tan interesante. Entonces, lo primero que les voy a decir es para este grupo, pero para todos los grupos. Dependientemente de si el conferencista es interesante o no, si es algo que ustedes quieren aprender, en vez de solamente escuchar y ver, es muy importante que traten de tomar notas. Por ejemplo, una cosa que yo les... Porque cuando tomamos notas y activamos también el ejercicio de hacer, incrementamos a casi 70% lo que recordamos. Y cuando, por ejemplo, una cosa que yo siempre hago es una hoja de papel y hago una línea en la mitad. En el lado izquierdo pongo las cosas que me parecieron interesantes que la persona dijo y en el lado derecho pongo cosas que me gustaría enseñarle a otra persona. Por ejemplo, cuando estoy sola, así mi esposo digo, uy, eso se lo quiero decir a mi esposo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en cómo vamos a enseñar lo que estamos escuchando, logramos recordar hasta el 90% de lo que escuchamos. Y eso es lo que Alfredo y yo queremos, que esto que estamos discutiendo y hablando lo recuerden y por eso es muy importante la interacción. Un poquito acerca de mí y por qué esto es una pasión que tengo, es yo soy colombiana, caleña, viví en Colombia toda mi vida hasta el 2012, que me vine para Estados Unidos. Y actualmente estoy con mi esposo, vivimos en Ohio y siempre fui, nunca fui de las personas que tuviera que liberar mucho peso. Cuando estaba adolescente jugué waterpolo a nivel profesional, estuve en el equipo de waterpolo profesional. Siempre me consideré una persona muy saludable. Y yo decía, no, pero yo soy saludable, yo estoy bien. Y desafortunadamente desde que tenía 14 años sufrí de depresión. Cuando empecé a los 14 años, de eso, a ver, quiero que de pronto, creo yo no tanto, pero las niñas de pronto sí van a entender más. Ese primer amor que tenemos cuando estamos adolescentes que nos rompe el corazón y creemos que se nos acabó el mundo. Los hombres también tenemos corazoncito y también nos nos rompen, Joan. Sí, pero no tan pequeñitos, yo creo. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Eso fue mi primer novio y terminamos. Y bueno, y desde ahí empezó mi depresión. Y mis papás, me llevaron al médico y el médico me evaluó, me miró, y me mandó antidepresivos. Y mis papás no quisieron darme los antidepresivos. Entonces, con esa situación de los 14 años con los antidepresivos, yo asimilé que la depresión era algo que yo tenía que manejar sola. Y seguí estando deprimida durante 15 años. Hasta hace dos o tres años en los que llegó un momento, estaba casada, con un buen trabajo, viviendo en una casa linda, en la que cualquier persona que viera mi vida podía decir, wow, pero es una vida preciosa, es una vida envidiable. Y yo estaba muy deprimida, llegando al punto de tener pensamientos suicidas. Llegó una noche en la que mi esposo estaba viajando y yo me acosté en la cama, me cubrí con la cobija y empecé a llorar pensando solamente en cómo poder quitarme la vida sin que mi esposo fuera la persona que me encontrara. A ese nivel de depresión llegó mi estado y la única razón por la que no lo hice fue porque no encontré una forma de hacerlo sin que mi esposo fuera, porque yo vivo solo con mi esposo, sin que mi esposo fuera la persona que me encontrara. Por tanto amor que tuve con él, no lo hice y ese fue el camino en el que decidí, fue como una llamada de alto de empezar a indagar en qué estaba pasando en mi cabeza, en mi cuerpo y ahí empecé a descubrir la parte de cómo cambiar un estilo de vida y el impacto de lo que yo consumía y de lo que yo comía en mi depresión. Y una de las cosas que encontré fue que para mí, no estoy hablando de todo el mundo, pero para mí el azúcar refinada, de consumir azúcar refinada, era una de las cosas que me hacía llegar a niveles de depresión. Yo empecé a hacer y eso me hizo empezar a investigar, conocí a Eric, empecé a trabajar en WildFit y esa es una de las razones por la que yo soy tan apasionada de compartir cómo podemos cambiar porque uno de los grandes errores que pasa y les voy a decir cuántas veces hemos querido decir no, sí, quiero cambiar mi estilo de vida. ¿Cuántas veces después a la semana o a las tres semanas o a las dos meses ya volvemos otra vez como a donde estamos y decimos bueno, pero como decimos en Colombia me caí del bus. Esa ha sido la razón por la que yo estaba tan apasionada de eso porque entendí que así como para mí fue importante el cambio de vida y después lo empecé a hablar con otras personas como por ejemplo mi sobrino con hiperactividad con cambios de alimentación y cambios pequeños logró transformar su hiperactividad y eso es una de las razones por las que ahora la pasión es tratar de ayudar y tratar de compartir con las personas la mayor cantidad de información. ¿Qué vamos a aprender y qué vamos a ver en este reto? Yo me estaba riendo yo solita porque cuando Alfredo estaba hablando del alcalinizante y los carbohidratos hoy no vamos a hablar de lo que vamos a dejar de comer hoy no vamos a hablar de lo que es las comidas que son malas para nuestro cuerpo hoy lo que yo quiero hablar con ustedes y compartirles son tips y herramientas que ustedes pueden implementar inmediatamente que son más desde la parte mental y de conciencia de qué hacemos con nuestro cuerpo como un fundamento para empezar a tener empezar a sentirnos más empadrados de tomar decisiones adecuadas para cambiar nuestros hábitos de vida ¿Por qué eso es tan importante en este momento? El promedio lo que ustedes crean en promedio en los últimos 10 años ¿Cuánto creen ustedes en promedio que las personas suben de peso año tras año? Y de pronto si algunos estuvieron en la charla de Eric saben el número En promedio el promedio de las personas en Latinoamérica y Norteamérica suben entre un kilo y medio y dos kilos al año Cambiar nuestro estilo de vida y eso es una cosa que quiero que escriban por favor Cambiar nuestro estilo de vida es simple pero no fácil Y ese es un cambio que es importante que sepamos porque es lo mismo que cuando tenemos un celular un celular es simple de utilizar pero no es fácil tiene muchas cosas alrededor entonces es lo mismo con nuestro estilo de vida nuestro estilo de vida puede cambiar y nuestros hábitos cambian de una manera simple haciendo cosas simples pero no es del todo fácil no es como lo hablamos ahorita no es que hacemos abra cadabra y cerramos los ojos y ya cambiamos el estilo de vida ¿Por qué? Porque estamos en contra de un gigante muy poderoso que son la industria alimenticia y toda la cantidad de dinero que ponen en marketing en mercadeo y en publicidad ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros sabemos a un cierto punto qué debemos comer qué debemos consumir pero tenemos por ejemplo uno de los que más me encanta a mí porque me parece desde la parte de mercadeo brillante aunque ha hecho muchísimo daño es Coca-Cola y Santa Claus No, destapa felicidad Destapa felicidad ¿Qué tantos de ustedes sabían que Coca-Cola fue la que creó Santa Claus? No es coincidencia que el vestido de Santa sea exactamente los mismos colores que Coca-Cola rojito el mismo rojito y blanco Entonces destapa felicidad comparte alegría por ejemplo una de las cosas que uno ve siempre en los comerciales de Coca-Cola es amigos celebrando parejas felices los famosos ositos de Coca-Cola que todos yo por ejemplo los amaba ay tan lindos y entonces lo derriten a uno y después toma Coca-Cola Entonces esas son las razones por las que cambiar nuestro estilo de vida no es fácil porque tenemos ese bombardeo todo el tiempo entonces el primer paso simple que podemos hacer durante estas fiestas que yo quiero invitaros a todos a que se comprometan hoy a hacerlo es cada que ustedes vean una publicidad un comercial una pancarta en la que ustedes vean un alimento que ustedes saben que no es muy bueno para ustedes pero que lo vean rodeado de emociones navideñas de emociones lindas de emociones de amor de amor de amistad quiero que hagan esto ¡Ja! ¡Buen trabajo! Ya entendí que estás haciendo me estás tratando de manipular algo así como esto yo en estos días yo posteé en mis redes este anuncio que está aquí en la pantalla no sé si logran verlo ¡Sí! donde dice protege su pancita donde están el 80% de las defensas leche nido obviamente yo no pude evitar hacer un post con respecto a eso porque es de eso que tú estás hablando es la manipulación mediática en la cual nosotros somos víctimas diariamente y entonces ese es el primer y les puede sonar les vuelvo a decir los cambios grandes de la vida son simples eso puede sonar muy simple bueno pero qué bobada Joana se enloqueció que yo voy a estar como una loca viendo en la televisión diciendo ¡Ja! ya sé lo que estás haciendo si no lo quieren hacer en voz alta no lo hagan en voz alta pero solamente a nivel mental que ustedes en el momento en el que vean la Coca-Cola con Santa Claus encuentren y vean la conexión de cómo todos los mensajes se están haciendo más difícil para ustedes tomar decisiones saludables eso simplemente va a ser como a ver ¿cuántos de ustedes les gustaba la magia cuando estaban chiquitos o veían magos? Magos ok ahora cuénteme ¿cuántas veces se dieron cuenta de cuál era el truco del mago y ya perdió como el encanto como que ya me di cuenta que ya me di cuenta cómo era que sacaba el conejo del sombrero y ya es lo mismo con esto en la medida en la que ustedes logren empezar a ver la manipulación empezar a ser conscientes y cada que vean un mensaje una pancarta una publicidad que esté conectando comidas con emociones les ayude a entender esa manipulación van a descubrir el truco del mago y el truco va a perder poder en su mente porque es lo que pasa con la publicidad por eso la publicidad es tan poderosa ¿listo? entonces lo primero que vamos a hacer es un ejercicio y quiero que compartan por dos minuticos nomás y empiecen a pensar qué publicidad si ustedes se acuerdan sobre todo ahorita en el área de Navidad en la etapa de Navidad que ustedes se acuerden de que bueno siempre comimos esto porque esta es la publicidad o este es el comercial de los usitos de Coca-Cola o esto es la forma en la que muestran el chocolate y para que nos empecemos en este ejercicio nos empecemos a activar para empezar a pensar ese es el primer tip para cambiar el estilo de vida y es que entre empecemos cuando vemos publicidad estamos viendo televisión estamos estamos manejando y vemos las pancartas que empecemos a colocarnos las gafas de ser conscientes de la publicidad ¿por qué? porque si nosotros no ponemos esas gafas de conciencia la publicidad entra directamente a nuestro subconsciente pero como como estaba hablando supremamente bien Lorena es cuando somos conscientes y por eso les dejo el ejercicio cada que estas Navidades cada que ustedes vean una publicidad de los sitios de Coca-Cola o del panetón en Perú o del traguito o del bacardí celebrando el fin de año y ustedes hagan el mentalmente digan yo sé lo que estás haciendo inmediatamente eso les va a ayudar a no dejarse influenciar por esos problemas de publicidad que es lo que hace que no sea fácil hacer los cambios de vida que queremos hacer en nuestra vida especialmente en la época lo pueden utilizar a su favor por ejemplo estos productos sin azúcar y cuando ya cuando uno conoce y es capaz de identificar esos alimentos que son sin azúcar que ahorita hay más de 6.000 alimentos que son sin azúcar tú te das cuenta que tienen un aditivo que es aspartame o tienen sucralosa o tienen otro tipo de edulcorantes artificiales que son súper tóxicos para el organismo entonces ya yo por ejemplo yo cuando veo un producto que es sin azúcar ya yo sé inmediatamente que hay un 95% de probabilidades de que ese producto tenga alguno de estos aditivos y ya por ende ya yo no lo consumo ya para mí es un producto que está totalmente fuera de mi lista de compra entonces ese es el primer tip el segundo tip es y este fue un descubrimiento supremamente importante para mí cuando estaba cambiando mi estilo de vida y es si yo digo ¿qué tantos tipos de hambre hay? que ustedes me dicen ¿cuántos tipos de hambre ustedes creen que existen? solamente hay un tipo de hambre dos tipos de hambre tres tipos de hambre hay seis tipos de hambre ese fue un descubrimiento para mí grandísimo porque ustedes la mayoría tenían más de un hambre yo estaba como rosa yo siempre creía que era solamente un hambre si tengo hambre tengo que comer era solamente un hambre y cuando ya me di cuenta que eran seis ya bueno pero wow entonces esa es la otra cosa si tienen para apuntar apúten se me está olvidando cómo hablar apúntenlos tomen nota de los seis el primer tipo de hambre es el hambre nutricional es el único hambre que es real es el hambre que nuestro cuerpo nos pide alimentos y nutrientes para generar energía ese es el primer tipo de hambre el segundo tipo de hambre que creen que es ese es grandísimo para nosotros las mujeres para mí es grandísimo ese hambre es el hambre emocional es el hambre que está conectado a lo que estábamos hablando antes de la publicidad y la manipulación como las empresas alimenticias han unido alimentos con emociones como Marta estaba hablando del panetón en Perú con la navidad y las festividades los sitios Coca-Cola Coca-Cola con los amigos entonces como tenemos tan unidas esas emociones con alimentos el hambre emocional es cuando sentimos esas emociones nuestro cuerpo nos pide esos alimentos entonces esa es la segunda hambre hambre emocional la tercera hambre es el hambre de variedad porque como seres humanos nuestro cuerpo necesita una variedad grande de alimentos para tener todos los nutrientes que necesitamos entonces cuando nuestro cuerpo empieza a ver que tenemos solamente por ejemplo que estamos comiendo solamente salmón con brócoli empieza a generar esa hambre de variedad pidiéndonos otros nutrientes otros tipos de proteína otros tipos de vegetales otros tipos de carbohidratos saludables el cuarto tipo de hambre es el hambre glicémica es hambre que tenemos cuando nuestro cuerpo siente que tenemos bajones de energía en azúcar ¿por qué? porque cuando nosotros quemamos energía nosotros quemamos energía de dos formas quemamos azúcar para generar energía o quemamos grasa para generar energía y es mucho más fácil para el cuerpo quemar azúcar para generar energía entonces el cuerpo el objetivo de nuestro cuerpo es mantenernos a salvo y mantenernos bien entonces cuando apenas el cuerpo empieza a ver que hay un bajón de azúcar el cuerpo inmediatamente dice ¡uy! no, no, no hay que comer hay que comer para que tengamos energía así dice el cuerpo así mismo dice el cuerpo así mismo dice el cuerpo llegó gente a la casa entonces ellos son muy protectores el hambre el hambre del azúcar el hambre de proteger entonces el nivel de azúcar es el cuarto el quinto hambre que es muy, 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 muy común es el hambre del estómago vacío y es ¿qué es el estómago vacío? es esa sensación que tenemos a ver, espérense bueno, esa hambre que se refiere yo a es justamente una de esas hambres que se vive cuando ¿alguno de ustedes han hecho ayunas? bueno, aquellas personas que han hecho ayunas realmente han sentido lo que es un hambre de estómago vacío que no necesariamente quiere decir que te falten nutrientes ayua, continuamos dale el estómago vacío es un hambre que está diseñado para que para que el cuerpo sepa que el estómago está vacío la realidad para que todos sepan el estómago cuando está vacío tiene que llegar a contraerse casi un poquito más grande que el nivel que el tamaño del puño de la mano pero pero ¿qué pasa con nosotros? que nosotros la mayoría de nosotros nunca sentimos hambre ¿por qué? porque apenas medio sentimos hambre ¿qué hacemos? vamos a la cocina abrimos la nevera y hay de lo que queremos para comer entonces nuestro cuerpo no está acostumbrado a que el estómago se encoja y se expanda como está diseñado para para funcionar entonces esa hambre estómago vacío a veces como 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 que empezamos a sentir que se empieza a encoger y nos empieza como susto como ¿qué vamos a hacer para comer? y la última hambre que es para mí fue la que más me cambió la forma de de ver mi salud es el hambre de sed y es salud amigo y es que en nuestra naturaleza miles de millones de años atrás no teníamos botellas de agua como Alfredo para tomar agüita fresca y como tenemos todos acceso a agua potable en este momento la única forma en la que nosotros con nuestros ancestros podían tener agua era por medio de la comida de comer frutas y verduras entonces muchísimas veces cuando nosotros sentimos hambre no es hambre es sed es que necesitamos hidratarnos entonces en esas seis hambres cada uno comparte y diga de las seis hambres cuáles crees tú que son las dos que tú más experimentas en tu vida después de que empezamos a ser conscientes de la conexión emocional con la comida con la publicidad el segundo es ese estas navidades una cosa que les invito estas fiestas una cosa que les invito y después el próximo año también es muy fácil comer de manera inconsciente entonces sentir hambre siento hambre y en el siguiente momento ya estoy comiendo algo de la nevera entonces segundo tip es cuando tenemos claras las seis hambres es una herramienta muy fácil porque entonces yo siento hambre por ejemplo les voy a decir lo que yo hago cuando yo siento hambre lo primero que digo es tengo sed y como dice Marta me tomo un vaso de agua primero y el casi que el 60% de las veces era sed no hambre pero a veces a veces no sigo con el sentimiento de hambre entonces ok era sed no no era sed ok yo se las dije de arriba hacia abajo y yo generalmente las reviso de abajo hacia arriba yo reviso primero las seis tengo sed no luego reviso las cinco es estómago vacío lo que tengo o sea es realmente estómago vacío y no hambre de comida ok no luego la parte del nivel de azúcar si es nivel de azúcar que esa es una de las de las partes de descubrir de que cuando es nivel de azúcar realmente lo peor que podemos hacer cuando es nivel de azúcar es comer algo con muchísima cantidad de azúcares refinados como un chocolatico o un dulcecito aunque desafortunadamente eso es lo que nos han dicho que hagamos ¿por qué? porque ¿qué pasa cuando hacemos eso? apenas nosotros le ponemos el chocolatico o el dulcecito al cuerpo tenemos un pico de azúcar altísimo y luego ese pico vuelve y baja entonces ¿qué es lo que hacemos con el cuerpo? es que hacemos que el hambre del azúcar glicémico no se estabilice sino que mantenemos como una montaña rusa baja la subimos muy rápido vuelve y baja la subimos muy rápido vuelve y baja después el hambre de variedad después el hambre emocional hay veces que por ejemplo yo tengo hambre y digo ¿pero tengo hambre o es que estoy estresada? ¿tengo hambre o es que estoy deprimida? ¿tengo hambre o es que quiero matar a mi marido? y la mayoría de las veces cuando yo tomo el tiempo para hacer esa reflexión y revisar todos los hambres me doy cuenta de que realmente no es hambre nutricional otro tip que les voy a decir que me encanta a mí por ejemplo es cuando digo tengo hambre y entonces yo misma me digo bueno vamos a comernos un platico delicioso de brócoli con pimentoncito y aguacate ay no pero es que no tengo hambre de brócoli a ver ¿a cuánto les pasa que dicen es que no tengo hambre de eso? yo tengo hambre de pizza o tengo hambre de helado o tengo hambre de cualquier otra cosa cuando eso me pasa digo bueno si fuera hambre nutricional real si fuera hambre real nutricional tu cuerpo te diría uy sí brócoli con aguacate y pimentón suena delicioso porque el hambre es realmente nutricional pero cuando tu cuerpo empieza a ser exigente no yo no quiero yo tengo hambre pero no hambre de brócoli yo tengo yo tengo hambre pero tengo hambre de espaguetis con pan y salsa de ajo y vino entonces es otro tip para que nosotros caigamos en cuenta de decir de pronto no es realmente hambre sino es un hambre emocional entonces es muy importante sobre todo en estas fiestas y esta preparación del próximo año que estemos pendientes de esas hambres que tenemos ¿listo? y el tercer tip que les quiero compartir son tres pilares de la casa de la salud son tres pilares fundamentales que todos pueden utilizar desde ya empezando hoy ustedes pueden hacer crear esos tres pilares y utilizarlos todos los días el primer pilar que les va a ayudar con el tema que acabamos de hablar que son los tipos de hambre es agua hidratación en la medida en la que nosotros estemos hidratados vamos a disminuir el nivel de hambre que tenemos entonces el primer pilar de nuestra casa de la salud es estar hidratados ¿cuántos de ustedes se toman entre 8 y 10 vasos de agua al día? y cuando hablo de agua no hablo de Coca-Cola ni jugo sino agua pura agua solita sin nada entonces lo vamos a hablar ahorita si no por ejemplo yo no tomaba agua nunca 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 y yo mi marido peleaba conmigo que me decía toma agua yo le decía guácala el agua no sabe rico el agua no sabía nada guácala yo no tengo sed yo no necesito agua y cuando empecé a aprender de la salud y igual cuando empecé a aprender de eso y empecé a tomar agua lo que me empecé a dar cuenta es que entre más agua tomaba más sed me daba y yo me acuerdo realmente un día estaba en mi casa en el comedor de mi casa y empecé a sentir esa sed y me puse a llorar se me salían las lágrimas porque me empecé a caer en cuenta que mi cuerpo lo que había pasado era que mi cuerpo se había rendido mi cuerpo se había rendido de pedirme agua y por eso era que yo no sentía sed no era que no necesitara el agua sino que mi cuerpo ya estaba cansado derrotado ¿para qué le sigo pidiendo agua si ya no me va a dar agua? ¿para qué le sigo pidiendo agua si cuando le pido agua me das coca cola? porque yo también como Ricardo yo como Ricardo yo desayunaba con coca cola entonces me di cuenta que no era que yo no necesitara el agua sino que mi cuerpo se había rendido entonces con eso que les quiero invitar en este primer pilar si solamente toma porque como Ricardo un vaso de agua no vayan a tratar de tomarse mañana 8 porque entonces van a sentir que el agua les va a salir como por las orejas que les va a empezar a salir el agua por las orejas y por la nariz pero es empezar a decir bueno en vez de tomarme un vaso me voy a tomar 2 en vez de tomarme 2 me voy a tomar 3 ¿qué necesitamos hacer en la siguiente semana para llegar a 4 vasos de agua al día? y en la medida en la que empecemos hacer esos cambios simples el cuerpo va a empezar a reaccionar y en la medida en la que ustedes empiecen a poner más agua al cuerpo el cuerpo más va a pedirles agua ¿listo? el segundo pilar es el pilar de la respiración y es importantísimo porque nosotros a veces damos por sentado el poder de la respiración en nuestro cuerpo y en nuestra salud la realidad es que en la medida en la que nosotros respiramos pasan muchas cosas la primera cosa es algo tan simple como respirar nos puede ayudar a identificar cuál de las 6 hambres es la que estamos sintiendo y para los que no sepan esto especialmente para nosotros las mujeres cuando nosotros estamos estresados y generamos estamos estresadas generamos cortisol que es una hormona la hormona del estrés y esa hormona del estrés es uno de los grandes enemigos de nuestra salud ¿por qué? porque nos ayuda a no nos deja tomar decisiones buenas de la salud porque afecta nuestro cuerpo afecta nuestra digestión entonces respirar es una de las de las cosas más simples y fáciles que podemos hacer de la salud y también de la pérdida de peso para las personas que quieran perder peso y es exactamente porque ¿qué pasa? cuando nosotros respiramos le damos el mensaje a nuestro cuerpo de que estamos a salvo y nuestro cuerpo solamente libera grasa cuando se siente a salvo consigo mismo entonces una respiración hay muchas y pueden buscar en Google pueden buscar en internet muchos tipos de respiraciones una que nosotros practicamos y me gusta mucho es 5-5-5 y la hago con un mantra entonces por 5 segundos por cuenta de 5 inhalo 5 sostengo 5 exhalo y le agrego un mantra que es cuando estoy haciendo los 5 las 5 inhalaciones pienso aceptar 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 cuando estoy sosteniendo el aire en mis pulmones digo permitir 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 y cuando estoy exhalando digo liberar 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 y solamente hacer ese ciclo de 5-5-5 3 de 3 a 5 veces inmediatamente calma el sistema neurológico calma el cuerpo y permite el cuerpo estar en un estado en el que va a poder tomar mejores decisiones por ejemplo cuando está en el 24 de diciembre con la familia con el pavo y con la torta y con la champaña y que ya están llenos pero quieren seguir comiendo es un tip espectacular se vayan para el baño y hagan una respiración listo y el tercer pilar que fue el que el que hablamos al principio es tener conciencia de los tipos de hambre y tener conciencia de las manipulaciones de las conexiones emocionales con los alimentos esos 3 pilares son los pilares fundamentales para construir todo lo demás y es una razón por la que las dietas no funcionan porque las dietas no empiezan en ese fundamento las dietas empiezan de una a deje de comer la torta deje de comer la pasta deje de comer el pan y así pierde peso pero realmente cuando nosotros no empezamos a construir nuestra casa de la salud desde los fundamentos y los pilares que la van a sostener a largo plazo no tenemos resultados a largo plazo entonces esos 3 pilares son los más básicos para que ustedes consigan tener un estilo de vida acerca de su salud plena y empecemos a construir hábitos que nos lleven a esa salud plena una de las cosas por las que yo soy muy apasionada con WildFit es porque yo me di cuenta que que estamos como ustedes han visto los hamster que los hamster corren en una en una ruedita sin fin esa es la industria de la salud y la industria de las dietas desafortunadamente en el planeta ¿por qué? porque se volvió tanto un negocio que realmente a las dietas realmente no les interesa que nosotros hagamos un cambio radical ¿por qué? porque si hacemos un cambio radical la compramos o la usamos una vez y no la vamos a usar pues las dietas son temporales entonces como son temporales tú vuelves a a volver a ganar los kilos entonces tienes que hacer otra dieta entonces vuelves a ganar los kilos y vuelves a ganar otra dieta porque realmente no se trata de la dieta sino de un estilo de vida y esa es la parte que es clave por la que yo soy tan apasionada en esto y es y es tener la libertad de que no es una dieta no es una cosa de corto plazo por ejemplo una de las cosas que yo les quiero invitar muchísimo a que en esta temporada reflexionen que lo oigo yo muchísimo es ah no démonos el gusto en la navidad y el primero de enero arrancamos con la dieta entonces como lo hablaba Alfredo al principio en vez de esa mentalidad ese estilo de vida no es que vamos a comer como conejos y todo el resto del mundo está disfrutando navidad y nosotros estamos comiendo como conejos sino que empecemos a usar esos pilares para tener un estilo de vida y un cambio saludable porque la realidad que lo hablaba Eric el sábado es si nosotros no nos empoderamos y no nos apersonamos de nuestra salud nadie más lo va a hacer la industria alimenticia que nos pone las publicidades 24-7 no le importa que nos muramos de cáncer o de diabetes o de paro cardíaco o de obesidad a ellos lo que les importa es generar utilidades cada año más altas entonces la invitación hoy es a ese empoderamiento de tomar las decisiones personales de qué vas a hacer para empezar a hacer esos cambios simples y pequeños en tu vida para cambiar hábitos que te lleven a esa salud plena dime Alfredo mi amor si te pones a analizarlo realmente es un negocio redondo porque la industria alimenticia no está allí para crearte la salud sino para venderte alimentos independientemente de las causas que puedan tener en tu cuerpo porque entonces ya después está la industria farmacéutica que es la que se va a encargar de venderte todas las medicinas entonces ahí eso es un negocio redondo de la industria farmacéutica pasas a alimenticia alimenticia la farmacéutica y así estás yo de por sí yo no tomo absolutamente ningún tipo de medicamentos a menos de que mira me vea forzado porque ni siquiera pastillas de dolor de cabeza ni nada de esas cosas yo no absolutamente no tomo ningún tipo de medicamento porque también he aprendido que hay muchísimas cosas naturales que te pueden ayudar a hacer tu medicina para mí mi medicina yo tomo mis medicinas todos los días jugos verdes esas son mis medicinas tomo el alcayalce como pueden ver esa es mi medicina agua es mi medicina todas esas cosas son mis medicinas es lo único que yo realmente utilizo como medicamento a menos de que tengan que ir a una clínica y por alguna razón que es muy raro yo voy a una clínica a un hospital o cualquier otra cosa que ahí bueno te forzan a hacer eso pero sin embargo yo no tomo medicamento es completamente acuerdos la idea de eso que estamos compartiendo Alfredo y yo es tener esa posibilidad de romper las cadenas que nos tienen atados a esa rueda sin fin de la medicina a la dieta a la dieta a la comida a la chatarra y volvemos a vivir así sino tener la libertad de empoderarnos de saber esto está en mi control la orden de lo que hablamos al principio es simple pero no fácil y no es fácil porque tenemos todas estas fuerzas externas a nuestro alrededor generando presión pero entonces ya para cerrar me gustaría ahorita justamente hacerles una invitación yo siempre siempre le comento a las personas que como en las leyes tú sabes que si tú vas en la calle y de repente tú te comes una luz en rojo y tú le dices al policía ay señor policía lo que pasa es que yo no sabía que la ley establece que no me puedo comer el semáforo ¿ustedes creen que eso los va a liberar a ustedes de una multa? obviamente no no los va a liberar una multa porque el desconocer las leyes no te justifica a violarlas y es lo mismo que pasa con este tipo de conocimientos cuando tú empiezas a ganar este tipo de conocimientos ya tú sabes que hay ciertas cosas que son dañinas para ti cuando tú decides ignorarlas eso no va a hacer que tu salud no se perjudique o sea lamentablemente tu salud se va a ver perjudicada independientemente que tú decidas ignorarlas o no hay muchísimas personas que lo ignoran y si por ejemplo hoy en día ¿quién no sabe que y quiero que me digan si alguien no sabe las cosas que le voy a mencionar aquí me encantaría que me lo dijera pero ¿quién no sabe que el azúcar es dañina y es aditiva? o sea ¿quién no lo sabe hoy en día? sin embargo consumimos muchísimos productos que todos tienen azúcar es increíble como lo dice Eric como yo lo mismo lo he descubierto tú vas al supermercado compras una pasta una salsa para una pasta y uno de los ingredientes azúcar compras jamón ingrediente azúcar ya yo he identificado ciertos productos por ejemplo yo como algunos jamones que no tienen nitritos ni nitratos ni nada de esas cosas que son para otro tema pero lo primero que yo veo es que no tenga azúcar obviamente ¿quién no sabe que la leche realmente es dañina? ¿quién no sabe que la leche de vaca es dañina y que nosotros no estamos diseñados para consumir la leche de vaca? o sea ¿quién no lo sabe? si alguien no lo sabe por favor me encantaría saberlo ¿quién no sabe acerca de los organismos genéticamente modificados? muchas personas bueno vamos a estar claros en Latinoamérica no lo saben pero hay muchas personas que sí saben acerca de los organismos genéticamente modificados que son tóxicos ¿quién no sabe del gluten? de la intolerancia al gluten ¿quién no sabe que las harinas y las pastas y todo eso no es el tipo de comidas más saludables que deberíamos comer? ¿quién no sabe que debemos comer más vegetales? ¿quién no sabe que debemos tomar más agua? ¿quién no sabe por ejemplo que la aspartame como se les mencionaba es algo muy tóxico? o sea muchas de esas cosas nosotros las conocemos pero decidimos desconocerlas decidimos ignorarlas entonces a veces lo que aquí Joana les está invitando y lo que nosotros invitamos a ustedes es a tomar responsabilidad de su propia salud porque nosotros no podemos dejarle lamentablemente en estos días escuché un post y con esto cierra leí un post que lamentablemente ahorita estamos en una época donde los doctores realmente no te están curando tu salud no te están cuidando tu salud los abogados no cuidan las leyes ¿ok? y los periodistas no te dan noticias como tal o sea estamos en un mundo que es totalmente al revés en un mundo que es totalmente al revés y por eso hoy en día es que es tan importante que uno tome conciencia de su propia salud y de su propia vida más a Joana ahora sí y lo que les queremos invitar es les compartimos muchísimas cosas el ejercicio de la publicidad de la conciencia los seis tipos de hambre el agua la respiración lo que les quiero invitar es a que ya hoy en este momento se comprometan con dos ajustes no es para que vayan a decir hoy los voy a implementar todos y entonces ya a partir de mañana no voy a volver a tomar azúcar ni leche ni pasta sino de lo que hablamos hoy que son ajustes pequeñitos cuáles son dos ajustes que cada uno de ustedes se va a comprometer a hacer a partir de hoy hasta el 31 de diciembre 21 días es el mínimo plazo para crear y colocar un nuevo hábito en nuestra mente entonces estamos en un momento espectacular para que de todo lo que vemos hoy digan bueno yo lo que voy a hacer es que por los próximos 21 días cada que vea una publicidad voy a caer en cuenta de cuál es la conexión emocional con la comida yo lo que voy a hacer es por los próximos 21 días voy a incrementar mi cantidad de agua con la meta de llegar a 8 vasos de agua pura escojan solamente dos ajustes y comprometanse en esos dos ajustes por los próximos 21 días a hacer esos ajustes pequeños y simples para cambiar su estilo de vida y tener un fundamento y un inicio en el 2021 hacia esa salud plena que todos queremos que todos queremos y añoramos y como decía Alfredo al principio desafortunadamente la damos por sentada muchísimo no la valoramos sino hasta cuando la perdemos perfecto ahí están las redes sociales de Joana las redes sociales mías por si desean más información y bueno de verdad que muchísimas gracias por haber compartido este tiempo el día de nosotros y nos encantaría si nos quieren compartir Alfredo y a mí cuáles son los dos ajustes que están comprometidos a hacer los próximos 21 días nos encantaría escucharlos y apoyarlos en la manera que podamos para empezar a hacer esos cambios en nuestro estilo de vida ok buenísimo muchas gracias muchas bendiciones gracias feliz navidad y feliz año a todos gracias 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 por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando si te ha inspirado o aportado algo valioso te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio no dudes en compartirlo quién sabe hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita si deseas apoyar más activamente este programa puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cuesta un café al mes tendrás acceso a recursos adicionales solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal ¡Gracias! 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 Amplausos ¡Gracias!